Bueno, ¿qué es el impuesto, Rosa, de Líder Informativo? Patricia Ramos Agón nos acompaña. Abre Revista Jalisco en esta mañana de viernes de fin de semana. ¿Cómo estás, Patti? Muy buenos días. Hola, Trini, Mayra. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Pues es un tema que es, creo yo, oportuno abordar en este momento, ahora que estamos hablando tanto de estos temas de género, de la equidad, incluso de la paridad horizontal, ¿no?, en la cuestión de temas electorales y de política. Y es un tema que además se está abordando en estos días, en esta misma semana, en algunos países como España. Creo que es importante que lo consideremos porque en México estamos, bueno, tan ocupados en otros asuntos, pero este impuesto, Rosa, nos pega tanto que sí debe ser abordado y es momento de que también las nuevas autoridades, sobre todo los nuevos legisladores, le entren al asunto. Es otra forma, pienso yo, de desigualdad, de inequidad y, por supuesto, de discriminación por género. Es un impuesto que pagamos las mujeres desde el momento de nacer, porque al momento de nacer ya los productos para bebés cuestan más si son para mujer que para hombres, si son rosas que azules. Desde el mameluco hasta los juguetes y los productos de higiene personal son más caros, si son de color rosa que si son de color azul. Y aquí hay que considerar que, esto ya lo hemos hablado, las mujeres ganamos menos por el solo hecho de ser mujeres en comparación con un hombre a trabajo igual. Entonces, eso nos ha tocado y por eso digo ganamos menos, porque en el caso personal yo lo he vivido, esa discriminación de género, la discriminación laboral, la he vivido en carne propia a lo largo de muchos años. Entonces, si ganamos menos, existen estadísticas en el país y aquí mismo, en el estado de Jalisco, de cuánto gana menos una mujer en comparación con un hombre. Y no conformes con que ganemos menos, también gastamos más por este tipo de impuestos. Estamos hablando de que algunos productos en donde se da más el impuesto rosa, el costo es mayor en productos para mujer que en hombres, son sobre todo estos de higiene personal. Y más que hablar de un asunto de machismo o de feminismo, simplemente vámonos a los datos duros, a la realidad. Ustedes, quienes nos están viendo en este momento y nos están escuchando, pueden ir al supermercado, aprovechen que van este fin de semana, pueden ir a la farmacia y pueden hacer el comparativo. En productos de higiene personal, por ejemplo, algunas cremas, rastrillos o shampoo, si ustedes comparan marcas similares entre el producto de un hombre y de una mujer, es más elevado el producto de las mujeres. Hay quien tiene algunas explicaciones, hay quien señala que es porque hay más cantidad de productos en el mercado, hay más competencia y entonces hay que hacerlos más atractivos y entonces les ponen pues algunas decoraciones. Una diversificación de... Sí. O sea, el que le tengas que poner tipo de cabello, si lo quieres para el verano, lo quieres para el invierno, si la crema es con tal producto que si ya se puso de moda el coco, todo tiene un significado más mercadológico. Mercadológico, sí, por supuesto. Que por la propia necesidad de la población. Definitivamente, y por lo tanto, pues hay más competencia en el mercado y por esa competencia hay la necesidad de hacer ese producto más atractivo y entonces le ponen pues un empaque adicional, un diseño más atractivo y eso cuesta. Pero realmente, si tú comparas productos muy similares, sin toda esta variedad de la que hablas, Drini, es más caro el producto de la mujer, sin considerar los que además no tienen competencia porque no hay la versión masculina de esos productos. Me estoy refiriendo a toallas sanitarias, por ejemplo, a medicamentos para cólicos menstruales. Esos no hay para varones. Por lo tanto, es un gasto extra que tiene que hacer la mujer. Un vestido, una ropa para maternidad. Todo esto se está legislando ya en otros países. Son muy pocas las ciudades y los países que han entrado a legislar porque realmente es una inequidad y es un gasto que hacemos las mujeres, aún cuando, insisto, ganamos menos. ¿Hay algún número que nos diga qué porcentaje es mayor el costo en estos productos de las mujeres? Sí, hay estudios. Mira, te voy a mencionar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, juguetes. El juego de Lego, un juego de Lego para niños con el mismo número de piezas que para niñas, es 79% más caro. El de las niñas, por eso lo he hecho de que es de princesas, que el de los niños. Y si comparamos en pesos y centavos, el Lego para los niños cuesta 560 pesos contra mil pesos que cuesta con la misma cantidad de piezas para una chiquita. El aspecto, decíamos, donde se puede mostrar más la disparidad es en la cuestión de cuidado personal, todos estos productos de cuidado personal que llegan a costar, en algunos casos, 13% más caros, pero hay otros donde es hasta 79% más caro. Entonces, sí hay estudios, sí hay estadísticas, insisto, es un tema que se ha abordado mucho a nivel internacional. En México apenas estamos comenzando como a darnos cuenta de este gasto que de repente no lo percibimos, pero que sí afecta mucho al bolsillo y por lo tanto sí es necesario, insisto, que hoy, que sí estamos un poco más conscientes de estos asuntos de género, entremos. ¿Por qué? Porque además de todo, además de la inequidad, no hay autoridades que puedan, a diferencia de otros aspectos de la desigualdad, en este caso no hay autoridades que puedan entrar para defender a la consumidora. Solamente la Profeco. La única autoridad que tiene que ver con asuntos de consumo es la Procuraduría Federal del Consumidor con todas las deficiencias que ya sabemos que tiene, con no solamente una legislación muy acotada, sino también realmente no tienen personal y no tienen presupuesto para atender tantas y tantas quejas de los consumidores que difícilmente se meterían en este aspecto. ¿Qué tendría que pasar con una legislación? Si tú como empresa manejas dos productos, el mismo para hombre y para mujer, tiene que ser el mismo costo y para los que manejan simplemente una línea para mujer, pues ahí no tendría cabida en esa ley, ¿o cómo tendría que ser? Sí, definitivamente, porque de hecho lo que está sucediendo ahora es que los consumidores hacen una queja directa a las empresas. Entonces, son las empresas las que deciden si modificar o no, pero con la legislación sí habría obligación para que se cobre lo mismo por productos tanto para hombre como para mujer, porque no tendría razón de ser esa inequidad. Entonces, sí tendrían que entrar por ahí. Y el otro asunto es cuando no hay un comparativo, pues entonces habría necesidad de generar políticas públicas con los productos que ya mencionaba, toallas femeninas, estos medicamentos paracólicos, los productos que no hay versión masculina en esos. Habría que entrar con una política pública para de alguna forma entregarles, como está haciendo Escocia, por ejemplo, un seguro a las mujeres para que puedan adquirir estos productos que les cuestan más por el solo hecho de ser mujeres. ¿Por qué España vuelve nuevamente a poner el tema? No sé cuántos otros países, la verdad que lo desconozco, pero mencionaste España al principio, ¿no? Y ellos creo que en tema de género, en todos los aspectos, hablando desde feminicidio, pues son punteros en el mundo, ¿no? Abordando el tema. Lo vuelven a hacer en el tema de impuestos. Precisamente por eso, porque han sido punteros en el tema, están abordando ahora este aspecto económico que afecta a la población femenina y esta semana, justamente hace dos días, entraron en el Congreso a discutir esta situación porque realmente es algo que lo damos por hecho, que ya lo tenemos como cultura, que tú vas, te digo, vas al supermercado y no te das cuenta, pero compara los precios. Hagamos el ejercicio y comparemos los precios y nos vamos a dar cuenta de cuánto más estamos pagando por estos productos. Entonces, sí, España es un país puntero justamente en estos temas de género y detecta esta situación económica que afecta a la población femenina y entonces decide entrarle, por supuesto, a la discusión. Eso está ocurriendo esta semana y yo espero que no estemos lejos de llegar a asuntos como este porque realmente vamos muy atrasados, ¿no? Vamos muy afectadas las mujeres porque yo les decía, no solamente es lo que más pagamos, sino lo que menos ganamos. Y entonces aquí es una situación grave porque hay muchas mujeres, y tú lo sabes, Trini, jefas de familia, hay gente que saca adelante el gasto de la familia y todavía tiene que pagar este impuesto. Vamos a la pausa, Pati, regresamos, viendo cuáles son precisamente esas cargas, carga laboral, es que hablamos también de tiempos, ¿no? Esas dobles jornadas, estamos hablando de menos ingreso y más gasto, sobre todo cuando lo dices tú, ¿no? Jefas de familia que tienes que hacerte cargo de los hijos, de toda su educación, el tema de la educación que no termina por cuajar en los impuestos, todo esto cómo está afectando al desarrollo de nuestras familias. Vamos a la pausa, le dejamos el teléfono 3030-5307. Nos gustaría saber si usted reciente o si usted ubica precisamente este impuesto, Rosa, que no está definido como tal, obviamente, en nuestras leyes, pero sí a nivel internacional es como se está poniendo sobre la mesa. La pausa y regresamos. Regresando para platicar con Pati Romo, yo le contaba que sí, en todo se ve esta diferencia de los costos que yo busqué un mueble para mi hija y el que tenía cajones rosas costaba 420 pesos más que el que tenía cajones azules y rojos, pero pues terminas comprando el que quiere la niña y el que va con la decoración de los cuartos. Hablábamos de la legislación, van a brincar, si se pone sobre la mesa este tema de la legislación, van a brincar los empresarios. Sí, los industriales, los productores. Lo que pasa es que es un tema delicado, Mayra, porque efectivamente hay un libre mercado en nuestro país y tú no le puedes decir a un empresario cuánto debe cobrar por cierto producto. Sin embargo, la legislación no te va a decir, a obligar a cobrar cierto precio. Lo que sí debe garantizar es la equidad. No puedes cobrar más por un producto que es para una versión femenina que por uno igualito con los mismos insumos que es para los hombres. Entonces, sí es un tema delicado, por supuesto, por eso es que ha generado tantas discusiones a nivel internacional, pero creo que aquí debemos, bueno, en principio y antes de esperar que la legislación haga, o que los legisladores, mejor dicho, y las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan su parte, pues tenemos que hacerla a los consumidores, estando conscientes de que esto sucede. Si no lo habíamos hecho consciente, hoy sabemos que existe este impuesto, que sí no está especificado como tal, pero ya sabemos que es un costo adicional el que tenemos que pagar. Entonces, comparemos precios. Hoy muchos consumidores que ya se han dado cuenta de esto, lo que están haciendo es comprar productos para hombre, ¿no? Porque realmente son más baratos. O identificar en el mercado lo que es neutro. Sí. Sí lo hay. Hay estas marcas que tienen muy posicionado ya un producto que no atiende a un mercado específico, que tiene a lo mejor muchos años ya con la misma etiqueta, con el mismo nombre, igual. Entonces, identificar eso que sí te da el mismo servicio y tratar de evitar estos ganchos de la mercadotecnia, ¿no? Claro. Que eso va a continuar. Y cuando nos íbamos a pausa hablábamos de Raquel Partida y a la investigadora de la Universidad de Guadalajara, que estuvo a la cabeza junto con la Secretaría del Trabajo, como tú mencionas, sobre este estudio de la brecha salarial en el estado de Jalisco. No pasó nada. No, mira, lo que pasa es que el diagnóstico ya existe. Yo alguna vez platiqué con un exsecretario del trabajo, porque, bueno, ha tenido varios titulares, pero él me decía que con base en este diagnóstico que realizaron las mujeres en Jalisco ganan hasta 19% menos que los hombres a trabajo igual. Entonces, ya existe. El estudio está, el diagnóstico está, sabemos la estadística y qué ha sucedido con ello. No ha pasado nada. Se está trabajando y esperemos que se redoble el paso y el esfuerzo para que la iniciativa privada tome en consideración esto, porque finalmente es desde la iniciativa privada, desde los empleadores donde debe modificarse esta situación. Son los empresarios los que deben poner atención en ello y generar esa equidad. Pero, pues no ha pasado nada con esos estudios, sabemos, y esto es a nivel global, no solamente en México y no solamente en Jalisco. A nivel global existe esa disparidad, existe esa inequidad y existe esa brecha salarial, pero realmente en otros países sí se ha actuado, en el nuestro todavía no. Una brecha salarial que no solamente impacta en el sentido de las mujeres, sino que es un tema hablado en el Tratado de Libre Comercio, Patty, también. O sea, el desorden que tiene México en tema salarial, nos han volteado a ver otras partes del mundo, ¿no? No de manera injusta. Sí, se ha abordado y es uno de los aspectos que más trabajo costaron en la negociación de este nuevo acuerdo que se alcanzó, el acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México. Y finalmente obligará, aunque se entró por el tema de las percepciones y los salarios de la industria automotriz, pero obligará sin duda el acuerdo a, bueno, pues que haya una reforma laboral auténtica en nuestro país para que pueda existir esa mejora en las condiciones, sobre todo en el respeto a los derechos de los trabajadores. Entonces, esa es la parte positiva que podemos tener con este acuerdo, pero sí, lamentablemente se ha volteado a ver a nuestro país para conocer ese tipo de condiciones que lamentablemente venimos arrastrando ya desde hace décadas. Y recuerdo que platicábamos este tema de que no creíamos que iba a tenerse este tratado, que iban a tenerse estas negociaciones, sino hasta la siguiente administración. ¿Cuál es el panorama ya con estos acuerdos que se han alcanzado? Mira, afortunadamente sí, se alcanzó el acuerdo en los tiempos, al final, en el límite justamente, pero bueno, se alcanza el acuerdo trilateral, sí se sumó Canadá. Y bueno, pues todo parece indicar que incluso antes de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto puede ser quien firme este acuerdo. ¿Cuál es la expectativa? Vamos a esperar, ya el documento llegó al Senado de la República. Por cierto, se están tardando un poquito más porque además les llegó en inglés, entonces primero hay que hacer la traducción y tienen que entrar ahí todos los asesores. No sabemos, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay que ver la letra chiquita, y yo diría hay que ver desde la letra grande, porque lo que hoy conocemos del acuerdo trilateral es lo que nos han dicho los funcionarios de los tres países, pero a nivel político. Ellos han declarado lo que se acordó. Hasta el momento acaban de llegar los documentos, apenas hay que escudriñarlos, hay que analizar específicamente qué se firmó en la letra grande, y luego meterse a la letra chiquita para ver exactamente cómo nos va a ir. En principio el acuerdo es bueno, hay que esperar, sobre todo para la industria automotriz, que ya decíamos fue la que más se discutió, y que Jalisco, bueno, en Jalisco hay 28 mil trabajadores que dependen de la industria automotriz. Hay que ver cómo nos va a ir, porque realmente no hay capacidad, ya lo decíamos, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, de poderse insertar en esta cadena de suministros como proveedores de la industria automotriz. Hay que darles mucha capacitación, hay que certificarlos, hay que darles políticas públicas, que eso le corresponderá ya a los próximos gobiernos, tanto estatal como federal, para que entonces podamos alcanzar ese requisito que se impone de entrada en el acuerdo trilateral, que es subir el contenido regional de los insumos de un 62.5% que tenía el anterior TLC a un 75%. Entonces hay que generar estos suministros para la cadena de proveeduría, y eso lo tendrán que hacer empresas pequeñas y medianas. Si se sabe aprovechar, nos va a ir muy bien, pero si no lo vamos a aprovechar, entonces lo único que vamos a hacer es, por un lado, ver pasar las oportunidades, y por el otro, pues pagar un impuesto adicional, porque no cumplimos con esa especificación que se incluye en el acuerdo comercial. Y estos meses de transición, que siempre vemos estos temas como muy globales, muy lejanos el ciudadano, de cómo nos va a repercutir en nuestro bolsillo. Pero al tener más certidumbre ya en el tema económico, ¿habrá estabilidad en el tema del dólar y los costos van a estar estables también? Sí, el dólar se ha mantenido más o menos estable, incluso a la baja, está más cara la gasolina que el dólar, ya lo hemos dicho, y lo que sí da es certidumbre, eso definitivamente, y eso sí es importante para todos los consumidores, para todos los mexicanos, porque había inversiones detenidas por la incertidumbre, a ver qué iba a pasar con las negociaciones, a ver si se iba a firmar o no se iba a firmar, y entonces sí se detuvieron muchas inversiones, incluso hubo empresas que despidieron personal. Al generar certidumbre, al generar ya estabilidad, pues eso nos da la posibilidad de que sigan llegando inversiones a nuestro país y a nuestro estado, desde luego, que se sigan manteniendo los empleos y que entonces haya una mejor condición para la mayoría de los trabajadores. Por el lado de la certidumbre, hay otros factores que están golpeando, y muy concretamente en el caso de Jalisco, en este momento, el costo de la tarifa eléctrica. Hay empresas, restaurantes... El día de ayer comenzaron ya todos los jueves a las 7 de la tarde, harán un apagón en protesta por esta alza de la energía. De las tarifas, porque hubo una modificación en el cálculo para las tarifas comerciales que entró en vigor a principios de año. Con esa modificación se dispararon las tarifas, los industriales a nivel nacional presentaron la queja, no solamente entre la Comisión Federal de Electricidad, sino en la Comisión Reguladora de Energía, y entonces le dan marcha atrás y empiezan a cobrar menos. De manera que los primeros meses de este año, las empresas pagaron poquita luz, les fue bien, pero cuando entonces se vuelve a dar cuenta la Comisión Reguladora de Energía, lo que hace es hacer otro cálculo y entonces disparar. En el caso de los restauranteros, ellos hablan de incrementos de 60%. Hay otras industrias, la industria textil, vestido, calzado, que es la industria tradicional en Jalisco, que en algunos casos se les disparó hasta 400%. Las empresas no pueden absorber un incremento así. Algunas están parando actividades, algunas están despidiendo personal, y existe un riesgo grave. Ese es un tema prioritario, el tema no solamente de los combustibles, gasolina, gas, sino también la energía eléctrica. Y está generando problemas serios a la economía de Jalisco. Yo te decía hace unos días, ¿no?, los gasolineros, señores, creo que se les está pasando la mano. Se les dio manga ancha y de verdad la gasolina va para arriba todos los días, pues. O sea, baja, sube, baja, sube, pero el incremento de a poquito en poquito no para. No, porque hemos tenido esta semana, por ejemplo, un dólar de 18.90 contra un litro de gasolina magna de más de 20 pesos. Entonces nos decían, es que depende del precio del dólar. No, el dólar está a la baja. Cierto, el costo internacional o el precio internacional del barril de petróleo se ha ido al alza, pero el tema de que los gasolineros, entre ellos, aunque haya competencia, la competencia se está dando más en el servicio, que si te dan una botellita de agua, como hacían en su momento los taxis ejecutivos, o que si te, no sé, te dan puntos, tarjetas de puntos, pero realmente en bajar el precio, ahí no estamos viendo la competencia para nada. Ellos están completamente en un mismo... Todo esto empobrece, empobrece a la población. Y ojo, son puntos que tenemos que tomar en cuenta, porque, pues, si empezamos hablando de un impuesto rosa, que está ahí de manera difuminada, engañosa, hay otros que están completamente claros, y como consumidores yo creo que le tenemos que apostar al aprendizaje y saber comprar, sabernos mover, porque esto no pinta para que se solucione de la noche a la mañana. Y el Tratado de Libre Comercio, aunque llegó a un acuerdo, no quiere decir que ya esté consolidado, ¿eh? Ah, no, definitivamente. Además va a entrar en vigor paulatinamente. Por ejemplo, este tema de que hablábamos de los autos será hasta 2020 o 2021. Entonces, sí, todo esto, la conclusión es, nos corresponde como consumidores, ser consumidores inteligentes y administrar bien nuestros recursos. Gracias, Patti. Nos dejas tarea cuando vayamos al súper. Por favor, háganme el ejercicio este fin de semana. A ver qué agarra uno y a ver qué cuesta más. Comparen precios. Gracias, Patti. A ustedes. Háblos a la pausa, le invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresamos. Regresamos.